Bienvenidos a todos a esta celebración de duosentésimo cuarto aniversario de la declaración de la independencia de nuestro país. Llegaban en carretas, viajaron durante muchos días y solamente los animaba ese espíritu patriótico que hoy por hoy lo podemos palpar en la patria que tenemos. Por eso, desde el Ministerio de Educación de la provincia de Catamarca rendimos homenajes a todos y cada uno de los hombres que han trabajado por la independencia de nuestro país. Aquellos cuyos nombres conocemos y aquellos nombres desconocidos que nos han legado esta patria que hoy nos enorgullece. Por eso, los invito a continuación a entonar las estrofas de nuestra canción patria, el himno nacional argentino. La canción patria, el himno nacional argentino. La canción patria, el himno nacional argentino. La canción patria, el himno nacional argentino. Gracias por ver el video. 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 Gracias. En nuestra provincia de Catamarca, entonamos las estrofas del himno a Catamarca. Duro fecudo de grandeza que en tus entrañas vienen germinando. Fuiste en la cunas, fuiste en la cuna de Esquiú, ejemplo de virtud y patriotismo, forcadora de poetas y artesanos, que en tu cálido paisaje se inspiraron. En las manos de tus hijos florecen, el pocho de ilusión es trabajado. Ese pocho como abrazo como abrazo como abrazo azul y blanco, que a toda nuestra patria cubicado. En los pueblos, en los pueblos de patria cubicado, el paisaje desgrana su alegría. En Belén se vuelve, en Belén se vuelve samba y minería, y el Yocabil con su rica arqueología. Tino gasta y pomandón de la tierra, ofrece agradecida a sus viñedos. Valle viejo de la cuesta el portesuelo, del lago ardiente y del tiempo algodonero. El Alto Capayán y Antofagasta, Andalgalá, la perla de los dulces, Santa Rosa, grito la y pujante, la paz del quebrancho y sol radiante. Todo me habla de ti, mi Catamarca, todo tu tiempo se me queda en la sangre. Y al futuro de tu lírico paisaje, con toda mi voz quiero cantarte. Y al futuro de tu lírico paisaje, con toda mi voz quiero cantarte. Escuchamos la palabra la señora Directora Provincial de Educación Inicial de la provincia de Catamarca. Habla la licenciada Nancy Díaz. Nos encontramos hoy a través de la virtualidad para celebrar y recordar un acontecimiento histórico trascendente en la vida de nuestra patria como es la Declaración de la Independencia. Este hecho ocurrido en el año 1816, un día 9 de julio, en la ciudad de San Miguel de Tucumán, ha sido la consecuencia de diferentes episodios que se venían ya sucediendo desde el año 1810 en adelante. ¿Quiénes han sido los principales protagonistas? Han sido justamente aquellos hombres y mujeres que hoy la historia los describe como los héroes. Y los héroes no han sido sino personas comunes como ustedes, como nosotros, pero que supieron dejar de lado intereses personales, intereses políticos para anteponer el interés común de un pueblo que buscaba la liberación de la corona española, la liberación de un país extranjero que oprimía las libertades individuales y colectivas de una patria incipiente, de una patria nueva. Así que hoy, en honor a esos próceres que también tuvieron que atravesar luchas internas de poder, diferencias políticas, y que se presentaron aquel 9 de julio en la ciudad de Tucumán, representando a un grupo de personas de las diferentes provincias de nuestra incipiente nación, como les decía, para representarlos en una única voluntad, que era justamente la de independizarnos de la corona española, homenajeándolos a ellos, reflexionemos sobre justamente la palabra independencia y la palabra libertad, lo que implica en nuestros días ser libres e independientes. Valoremos esos conceptos y tengamos muy presentes, en este momento donde nuestra provincia, nuestro país y el mundo entero se ve oprimido por una pandemia que nos ha, de alguna manera, limitado las libertades individuales, reflexionemos en la importancia que tiene ejercer con responsabilidad para evitar esas libertades por el bien común, dejar de lado muchas veces los intereses personales para anteponer los intereses comunes de nuestros vecinos, de nuestros cociudadanos, de todos los habitantes de un pueblo. Espero que en este día seamos capaces de celebrar la independencia argentina con mucha responsabilidad y sin olvidarnos, como les decía, de aquellos hombres y mujeres que pensaron en una patria libre y soberana para todos. Muchísimas gracias y les deseo un feliz día de la independencia. Y así como cada provincia envió su congresal, hoy, en este tiempo, en este tiempo especial que vive nuestro país, en este tiempo especial que vive nuestra provincia, hemos creído conveniente desde el Ministerio de Educación pensar que cada uno de nuestros alumnos de los 16 departamentos de Catamarca puedan ser los voceros con un mensaje, un mensaje acorde a este tiempo, a este tiempo que seguramente nos ha dejado muchísimo aprendizaje. Vamos a escuchar a continuación el mensaje de cada uno de estos congresales, de estos 16 congresales que tienen algo para decirnos y para reflexionar sobre este tiempo que estamos viviendo. En julio estamos de fiesta. Satisfacción manifiesta al grito de la libertad. Tucumán fue la elegida para encontrar la salida a una nueva sociedad, autonomía y bandera de la opresión extranjera al grito de libertad. Hora del tiempo en que el pueblo al fin vio en su omnipotencia al sol de la independencia rompiendo a la oscuridad. El Congreso va a reunirse, a reunirse en Tucumán. Cada pueblo elige al hombre que lo representará. De sus hijos el preclaro, sacerdotes, militares, de los civiles, el más bueno. Y el camino resuelto está. Ya sesiona el Gran Congreso, ya sesiona en Tucumán. Si la patria está en sus manos, ¿quién mejor la cuidará? Diputado del Congreso, aportando al proceso, a la patria y su esplendor, despertando las conciencias, reclama la independencia para lograr ser mejor. Ya un grito de entusiasmo ha cubierto sus palabras y el soberano Congreso la independencia proclama. Con un toque de campana, la independencia proclama una nueva realidad. Ya todos cantan el libro, ya se clica las campanas, ya en esa calle del rey es histórica la paz, ya en Tucumán el altar y el corazón de la paz. Llegó el momento sublime que hará histórica esta casa. Ya el presidente La Prida de su situación se levanta. Ya pronuncian la pregunta que esperan todos con ansias. Ya dicen, ¿quién en el Congreso que las provincias unidas se independicen de España? Después justo es la palabra que domina a los demás, declarar la independencia, compañeros, ¿qué esperáis? ¿A dónde van tan apurados los pueblos que van a buscar? Ya tenemos independencia, buscamos libertad. Es un rayo de entusiasmo, dos gritos de libertad y la voz del presidente se alza a gustar. ¿Lo juráis? Por su Dios y por la patria, jura cada congresal, y la patria se ha salvado, se ha salvado en Tucumán. Independencia futura, para una patria segura. Rompimos todas las cadenas, la libertad ya resuena para toda la eternidad. Agradecemos a todos y cada uno de los que han participado de esta conmemoración del duocentésimo cuarto aniversario de la declaración de la independencia de nuestro país. En nombre del Ministerio de Educación de la provincia de Catamarca, les damos las muchas gracias por haber compartido este momento.